VIVIMOS ACOJONADOS SIENDO PARTE DEL GANADO DOFILES PASTOREADOS POR ESTA SOCIEDAD BASAMOS LAS DECISIONES EN AJENAS OPINIONES NO HACAS NA QUE DESENTONE ¿QUÉ DIRÁN LOS DE MÁS? LLEGO EDUCACIÓN EN LA SALIDA TENER ACTITUD LLAMAR LA VIDA SI ES ARTIFICIAL ESTA RUTINA QUE TE QUIERE CAMBIAR LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN TU MENTE VAMOS A PENSAR MAL Y REVENTE FUERA LOS COMPLE COS QUE REVIENTEN QUIERO SER COMO SOY YO Y EL CAMEYO PASÓ A SER LEÓN LO QUEMABA TODO EN SU INTERIOR DESALUMBRE EL NIÑO RESURGIÓ TRANSFORMÁNDOLO TODO A MEJOR VENTE PACÁ QUE LA LOCURA SEA LA CURA DE TU SONEDAD REIVO SON MÁS CON EL SONIDO QUE HACEN LOS PISITOS TRAS TU CAMINAR ¿QUÉ MÁS DARÁ? SI HOS CAMADO LOS PREJUITOS CON TANTO VIAJAR EL CAOS SERÁ QUIER ME ANIME A CANTAR Y ME HAGA DISFRUTAR NO DEJES QUE LA VERGUENZA TE ATENAS Y TE CONTENGA GRITA CON TODAS TUS FUERZAS CAMBIA TU REALIDAD DISFRUTA DE LO VIVIDO Y DE LO QUE HEMOS PREDIDO DONDE ES ESE FINO HILO QUE PARTE EL BIEN Y EL MAL PERTA RELIGIÓN ESTÁ PODRIDA QUE SEA LA RAZÓN LA QUE DECIDA COGE TU ESPECÁ TODOS Y CAMINA SONRIENDO AL DESPERTAR LA SEXUALIDAD ES PA' VIVIRLA LIBRE MEZICÓN QUIEN TU DECIDAS PURA DIVERSIÓN TAN REPRIMIDA QUIERO ENTREGARLE AL PLACER DE LAS COSAS QUE ESTÁN POR HACER DE ENCENDERME ENTUS OJOS Y ARDER CON LAS ANSIAS DE VIDA QUE AYER ME IMPULSARON A OTRO AMANECER VENTE VACA QUE LA LOCURA SEA LA CURA DE TU SOLERAD Y LOS AMADOS CUANDO ES LA VIDA QUE HACEN LOS VISITOS TRAS TU CAMINAR ¿QUÉ LOS DARÁ SI HEMOS QUIAMADO LOS PREJUITOS CON TANTO VIAJAR EL CAUSERÁ QUE ME ANIME A CANTAR Y ME HAGA DISFRUTAR FUNCENT LOS TREGOS 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 Entre días no has pasado por casa pero bueno y qué Si lo que no hagas hará muerto no lo vas a hacer Disfruta de cada momento ya al anochecer Baila sin nadie que te diga cómo debes ser Los amargados de la vida quieren ver caer A todos los que no queremos nunca envejecer Mándanos a tomar por culo de una puta vez ¡Ven, ven, ven! ¡Vente para allá! Que la locura sea la cura de tu soledad ¡Vente para allá! Con el sonido que hacen los misillos tras tu caminar ¡Vente para allá! Si hemos quemado los prejuicios con tanto viajar ¡Vente para allá! Quien me haga disfrutar ¡Vente para allá! Que la locura sea la cura de tu soledad ¡Vente para allá! ¡Vente para allá! Con el sonido que hacen los misillos tras tu caminar ¡Vente para allá! Que la locura sea la cura de tu soledad